Yana. Así es, compañeras Romy, María Fernanda, ¿cómo están? Buenos días. Comentarles que a esta hora nosotros hemos llegado hasta la vía Panamericana Sur, a la altura del puente Vivanco, aquí en el distrito de Santiago de Surco, en donde hace algunos minutos nada más se ha registrado un triple choque que ha involucrado a tres conductores, los mismos que se transitaban o circulaban con sentido de norte a sur. El vehículo que estamos viendo en imágenes es uno de los impactados. Este brindaría servicio, aparentemente servicio de transporte privado, a la línea 1 del metro de Lima. Y ha quedado así, completamente destrozado, su parabrisas, incluso también una de las puertas laterales del conductor. El conductor, aparentemente, se ha activado la bolsa de aire, que sería, pues, la razón por la que se habría salvado de milagro, porque esta unidad terminó volcada. ¿Qué es lo que habría sucedido? Según algunos testigos, el conductor de esta camioneta de color rojo, la versión que ha dado a la Policía Nacional, a las autoridades, es que habría detenido su vehículo en uno de los carriles del centro. Y, según ha señalado él, su versión es que es debido a la neblina, habría mantenido esta unidad detenida. Detrás aparecía otra camioneta, que al notar que este vehículo se encontraba detenido, intentó frenar, porque aparentemente venía, pues, a velocidad. Intentó frenar, pero, sin embargo, detrás la minivan que brindaba servicio de transporte privado a la línea 1 del metro de Lima, pues, lo habría impactado de todas maneras, terminando involucrado. La minivan es la que terminó volcada a un lado de la vía. La Policía Nacional, por largos minutos, trabajó duramente aquí, junto a los bomberos, para poder remolcar y retirar las unidades que se encontraban, pues, obstaculizando el tránsito vehicular aquí en la zona. Hubo bastante congestión vehicular, pero a esta hora ya la Policía de Tránsito ha logrado liberar las tres vías que se encontraban cerradas y bloqueadas. Así que, atención, conductores, ya la vía Panamericana Sur se encuentra liberada a esta hora de la mañana. Los tres conductores han sido trasladados a la comisaría Chacarilla del Están, que, afortunadamente, sus lesiones, según la información que tenemos, no ha sido grave. Un poco del panorama que tenemos a esta hora de la mañana. Un nuevo accidente de tránsito. Y, por supuesto, también señalar, compañeras, que a esta hora hay garúa intensa en esta parte de Lima Sur, aquí en Santiago de Surco. Así que tener bastante cuidado, porque las pistas se encuentran resbalosas. Muy bien, muy bien, Diana. Muchísimas gracias. Bueno, se han salvado de milagro los conductores de estas unidades, porque es una vía rápida, ¿no? Sabemos la velocidad en la que suelen ir las unidades. Muy bien, Diana. Muchísimas gracias por esta información. Son las seis de la mañana con seis minutos. Ahora...